Bienvenidos a nuestra newsletter de octubre. Estas semanas volvemos con muchísimas novedades. Antes de nada, agradecer a Dell Technologies, patrocinador del boletín, por apoyar que sigamos divulgando conocimiento. Como es habitual, empezamos con los eventos que no te puedes perder esta temporada, entre los que encontramos Dell Technologies Forum 2021, el próximo debate de Startup Commission, el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información organizado por INCIBE, el Gran Evento sobre Inteligencia Artificial y Datos Big Things Conference y finalmente el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, conocido como CENIS. La información sobre fechas y registros la tenéis en la newsletter. Continuamos recomendándoos dos libros sobre innovación que tienen como autora a la reconocida divulgadora científica Silvia Leal. No son otros que los títulos Ingenio, Sexo y Pasión y No te vas a morir. Siguiendo con los artículos del blog, esta semana destacamos servidores dedicados y VPS baratos, modelado documental, Big Data y las herramientas Android Auto y CarPlay. Además, continuamos con nuestra sección Puntura de toda arena, en la que damos voz a la asociación Thinkernautas, encargada de fomentar la innovación como una forma de vida para cambiar el mundo. Y finalizamos con una recopilación de episodios de nuestro podcast Más allá de la innovación, como una entrevista con el reconocido hacker Chema Alonso, un capítulo sobre accesibilidad y ciberseguridad con Juan Carlos Ramiro y Marlon Molina, el concepto de InnovaTelling con Idaira González y Rosa Cano y Ospo y Gobernanza con José Miguel Parrela. Por supuesto, no nos olvidamos del capítulo de tendencias que destacamos todas las semanas, que hoy te ayudará a ser el profesional más deseado y mejor pagado de tu círculo de amigos. ¡Gracias por escucharnos! ¡Gracias por escucharnos!